Mi poema se llama Triches guerra. Triches guerra si no es amor la empresa. Triches, triches. Triches armas si no son las palabras. Triches, triches. Triches hombres si no mueren de amores. Triches, triches. Mi poema se llama Cásida del desierto. Arena del desierto soy. Desierto veces. Oasis es tu boca donde no es de beber. Oasis abierto a todas las arenas del desierto. Húmedo punto en medio de un mundo abrazador. El de tu cuerpo. El tuyo que nunca ha sido los dos. Mi poema se llama Ropas con su olor. Ropas con su olor, ropas con su aroma. Se alejó de un cuerpo, me dejó en su ropa. Lecho sin calor, sábana de sombra. Se asentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. El poema que voy a recitar se llama En el fondo del hombre. En el fondo del hombre, agua removida. En el agua más clara, quien lo ve en la vida. En el fondo del hombre, agua removida. En el agua más clara, sombra sin salida. En el fondo del hombre, agua removida. Mi poema se llama Llegó tan hondo el beso. Llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó a los muertos. El beso trajo un brío que arrebató la boca de los vivos. El hondo beso grande sintió breve los labios al ahondarse. El beso aquel que quiso cavar los muertos y sembrar los vivos. El poema que voy a recitar se llama Silencio de metal triste y sonoro. Silencio de metal triste y sonoro, espaldas congregando con amores. En final, de huesos destructores de la región volcánica del toro. Una humedad de femenino oro que olió, puso en su sangre resplandores. Y refugió un bramía entre las flores, con un lucanado y vasto lloro. De amores y cálidas cornadas, cubriendo estas dos trebolares tiernos, en el dolor y mil enamorados. Bajo su piel las furias, refugiadas son el nacimiento de sus cuernos, pensamientos de muerte edificados. El poema que voy a presentar se llama Menostruviente, todo es confuso. Menostruviente, todo es confuso. Menostruviente, todo es futuro. Fugaz, pasado, baldío, turbio. Menostruviente, todo es oculto. Menostruviente, todo es inseguro. Todo es postero, polvo sin mundo. Menostruviente, todo es oscuro. Menostruviente, claro y profundo. Menostruviente, todo es oculto. 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 Menostruviente, todo es oculto.